...a 30 grados o incluso a 32 grados y un 70% de humedad, pues seguramente en 4 o 5 días hayan eclosionado, hayan salido del estado de pupas. Iremos juntando bandejas de 350 gramos de pupas. Si ponemos más, seguramente las tasas de mortalidad, cuanto más escarabajos pongamos juntos, mayores tasas de mortalidad, porque el terreno monitor es una especie caníbal, y cuando llega la época de reproducción, es una especie territorial. Por lo cual, cuantas más escarabajos pongamos juntos, mayores serán las tasas de mortalidad y seguramente menores huevos tengamos. Por lo cual, si queremos tener buenas bandejas con muchos huevos, el límite va a estar entre 150 gramos. ¿Por qué? Porque si ponemos menos, ponemos 200 gramos de escarabajo, ponemos 150 gramos de escarajo, pues seguramente en un futuro, esos huevos que hemos sacado de esta bandeja, pues darán lugar a bandejas de 600 gramos de larva, 700 gramos de larva, y saber que el objetivo de una planta, de una granja, de tener biomolictor, es poder llegar a sacar un kilo de larvas por bandeja. Esa bandeja de escarabajos, si la hemos dejado durante 14 días que pongan huevos. Antes los escarabajos van a buscar algún recoveco donde intentar esconder los huevos y mezclado con ese alimento, ¿vale? Para que las larvas cuando nazcan, pues tengan su comida. Los huevos no se sacan, lo que se sacan son los escarabajos, es decir, porque los huevos seguramente van a ir pegados a la bandeja. Por lo cual, lo que no nos interesa es estar sacando huevos, manipularlos, intentar despegarlos de la bandeja, porque seguramente los vamos a destruir, los vamos a romper los huevos, vamos a eliminar un montón de posibles larvas futuras, por lo cual, lo que nos vamos a llevar, que va a ser más fácil, escarabajos, los adultos, a otra bandeja, ¿vale? Y en el fondo, el sustrato, dejaremos los huevos.